Hola, buenas a todos. Vamos a comenzar con Mario y Luigi Superstar Saga para Game Boy Advance. Estamos en el live stream como siempre. La dirección está por ahí en alguna parte. No comprendo que la cámara no me haga efecto espejo y entonces... No sé nunca dónde señalar, pero está por ahí en alguna parte. Guay, vale. Votamos... O sea, el otro día dije ya veis en un vídeo que me dijerais si Mario... Paper Mario o Mario y Luigi Superstar Saga de Game Boy Advance. Y dijisteis este por 3 votos. Yo no sé cuántos votos hubo, pero una barbaridad increíble. Pero eso. Mario y Luigi Superstar Saga. Vamos a empezar más tarde en el live stream. Como siempre, usualmente esto es a las 6 de la tarde, pero... Su padre. Hemos tenido muchos problemas para hacer esta movida. Yo en particular. Porque Twitch de vez en cuando hace sus cosas. Pero como a la gente que lo está en YouTube le importa 4 cojones... ¡Vamos a empezar! ¿Está en español? Está en español. Sí. Vale. La versión europea. Menos mal. Nueva partida. Espero que se oiga todo bien. Si veo que hay algún problema con los niveles de sonido o algo así... Hemos estado un rato probando también. Espero que esté bien. Luego para el siguiente live stream que hagámoslo ajustaré un poquitico. Princesa, soy el nuevo embajador del reino judío y traigo un mensaje. Ah, vale. Me debería estar bien que no le pegue nada a la voz al hombre plátano. Deseamos estrechar nuestros lazos. Los lazos entre nuestros reinos. Acepte este presente. Ah, me da los tos. ¡Hija, hija, 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 hija! ¡Ah! Me encanta. En Mario y Luigi, en toda la saga de Mario y Luigi, porque luego hay más, los villanos son todos del estilo. Son todos un poco bizarros. Eh... ¡Hija, hija, hija, hija! Espera, espera. Seguiré haciendo que tiene la voz del embajador. ¿Cómo es posible que hayan visto en la puerta a un tío disfrazado con un disfraz de estos de plátano y no se hayan extrañado nadie de que algo malo podría pasar? O sea, de que no era de fiar el personaje. ¡Oh, bien! Ya, por fin no se pasan solo los textos. Puedo recrearme diciendo sus normalidades en lugar de continuar con la historia. ¡Guay! ¡Pues eso! Mario y Luigi RPG. Mola guay. Mola... El... El juego... El juego está guay. Aunque bueno, ya digo. Paper Mario creo que fue un poco más secuela... Se suponía que iba a ser el Super Mario RPG 2, que ya hicimos el Mario RPG hace tiempecico. Y... Y está guay. No sé, es uno de mis juegos favoritos. Super Mario RPG fue un descubrimiento. Y... Super Mario... Paper Mario iba a continuar un poco la línea, pero luego se separó un poco y tiró un poco más a lo Paper Mario porque... Square dejó el proyecto, o Nintendo dijo a todo por culo o algo así. Y luego, después del Paper Mario empezaron a hacer también estos en Game Boy Advance DS portátiles, básicamente. Que... Creo que son un poco más del estilo de Super Mario RPG en cierto modo. No sé. Ya... En algún momento haremos Paper Mario, porque ya digo. También hay mucha gente que quería Paper Mario. En algún momento haremos Paper Mario, ya veremos cuándo. Y ya comentaremos más... Más de eso, pero... Los dos están bastante bien. Los dos están bastante bien, la verdad. Tenemos una... Hola. ¿Qué ha sido eso? Tenemos una... No, no puedo hacer voz de Toad. No sé hacer voz de Toad. Tenemos una... Dios, no puedo forzar la voz, eh. He estado resfriado hace poco, así que alguna cosa va a salir un poco chirriosa por ahí. Ha ocurrido algo terrible. No, cosa más patética. Sabía forzar la voz para poner más o menos un Toad, pero ya no. Se me ha olvidado totalmente. Mario. No tengo voz. He muerto por dentro. Y el juego creo que está... Hola. Ah, que es... Dios, no recordaba que era Toad al principio. Se que Mario está arriba, pero voy a golimmear. Se oye tal vez alguien. ¡Ah! ¿Quién? Ah, que está Mario en la... Pensaba que Mario estaba arriba. Las camas estaban arriba. La princesa Peach, la princesa. Luego, luego ya... Luego ya pondré voz de Toad. Hoy no puedo. Hoy, hoy no estoy. No, no puedo poner voz de Toad. Toad me puede. No hace falta que le digas más a Mario. Enseguida se tira a rescatar. Una de las cosas que tenía el juego que me molaba bastante son las animaciones de los personajes. ¡Ah! ¡Vosotros otra vez! ¡Siempre tan oportunos! ¡Y cómo se os atacarme por la espalda, cobardes! ¡Vamos! Es Monster Rijal. Que es DT y está muy bueno. ¡Vamos a ver! Vamos a pelear. Lo bueno que tienen las batallas es que empiezan a... ¡Bailan! En las batallas. No al final de las batallas. ¡Durante las batallas! Vale. Eh... Eh... Ah... También hay ataques temporalizados en este juego. Si los llego a hacer en algún momento, pero por ahora no me salen. ¡Hace mucho que no luchas! ¿Se te han olvidado los comandos de acción? No. Voy a mostrarlo por... Por mostrarlo. Porque es lo suyo. Pero... ¡Te lo voy a regalar! ¡Primero prueba de atacar! Ya lo he hecho antes de todas. Vamos a decir que... ¡Eso es! Los ataques temporizados, como se llamaran. ¡Pulsa el botón A! Eso iba a hacer, pero es que antes no me ha salido. Si coordena mejor el ataque, causará más daño. ¡Ay! Ya digo, esto es como el Mario RPG. Y en Paper Mario también es lo mismo. Los ataques temporizados son la polla. ¡Pruébalos todos! ¡Venga, vamos! Cada uno tiene el ataque de tiempo distinto. También puedo... ¡Ah! No me han dicho que... He intentado darle ahí, pero creo que también me puedo cubrir el ataque. Y ahí tampoco me ha salido. Me está saliendo fatal. Ya lo sé todas. No me lo restriegues. ¿Qué? ¡Se me olvidaba! ¿Quiere que te enseñe a esquivar el ataque de Bowser? Enséñame. Lo he intentado hacer. También es dándole a la A, pero... Ah, no. Es que aquí te sale el comando directamente. Vale. O sea, no lo estaba podiendo hacer. Puso el botón A. No le he dado. Le he dado porque estaba pasando el texto del todo. ¡Luigi! Estate quieto. Te burlé de mí. ¡Es! Así no recibes daño. Si es que vas al ataque, claro. ¡Oserva el icono! Mola que se giran para mirar la interfaz directamente. O sea, el icono está ahí. Y lo miran. Salvo Luigi. Está... Súper metido en el baile. Después observa bien al contrario. Evita sus ataques. ¡Venga, vamos! A ver si esta vez tengo control sobre la pelea. ¡Eh! Mira, hasta que tiempo hizo guay. ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! Me ha... Me ha atolao. Me ha atolao directamente. Me ha atolao total y absolutamente. ¡Ah! Soy un pirata. Aparentemente. ¡No perdamos el tiempo! ¡No es momento de peleas! ¡Escuchad! ¡Algún día! ¡Algún día! Cuando dice el Mario RPG, ¿le llegué a poner voz de grullo a los Toa? Creo que no. ¿Cómo se hace grullo? ¿Qué es un grullo? Ya no me acuerdo de hacer grullo. ¿Qué ha ocurrido? Mucho tiempo. ¡Escuchad! ¡Ha ocurrido algo terrible! No me voy a ponerle voz de grullo. Voy a... Hay que buscarle eso. Sí. Voz de todas es súper chirriante. Es básicamente Navi. Pero no me sale. No consigo. Tengo la garganta un poco jodida. A ver. No voy a poder. No voy a poder. ¿Qué se va a hacer? ¡Necesito el reino de nuestro! ¡Ah! ¡El embajador de nuestro reino vicio! ¡El rey! ¡El reino judía! ¡El reino judía! ¡Le robó la voz a la princesa Peach! ¿La voz? ¡Adiós! Es verdad. Que aquí hablaba con... Con símbolos de estos. Con el Wingis del... No son los símbolos estos del War. Pero básicamente. ¡Ahora la princesa Peach escupe bombas cuando habla! Pues no hables, hija mía. No hables. Mujer. ¡Cállate un poquito! No me interesa tu vida. Es que, de verdad. Por favor. No se calla. Malbuja de las narices. Si no hacemos algo, nuestro castillo... Va a saltar por los aires. ¿Me he perdido algo? ¿Cómo que nuestro? ¡Mario! ¡Tienes que hacer algo! ¡Mario! ¡Tienes que recuperar la dulce voz de la princesa Peach! Dulce, dulce tampoco era. No sé si recordáis. Pero Mario... La voz de Peach... Eh... Depende. No es para todos los gustos. ¡El ladrón venía del reino judía! Seguro que si vas allí ha venido algo. ¡Ah! Atrapemos al ladrón y recuperamos la voz de la princesa Peach. Ojalá pudierais llevar a Bowser en este juego. Me gustaría decir que sí, pero no. Todo el juego este se centra en Mario y Luigi haciendo por ahí el mongo. Y no usaban más compañeros. La verdad es que hubiera molado llevar a Bowser. No sé. En el Mario RPG molaba llevar a Bowser. Además... Estaba chetísimo. Con nuestro Turbo Copa llegaremos al reino judía enseguida. Mario, vamos. No. No. Por favor. ¡Cállate, mujer! ¡Cállate! De verdad. ¡Oh! ¡Parte saciado! ¡Parte saciado! No, no voy a intentarlo. Lo siento. Todos. Los Toas. Vamos a hacer que el ladrón del reino judía le ha robado la voz también a los Toas. Porque no me sale. No puedo. Seguro que el cuerpo te pedía un poco de acción, artista. Será mejor que antes te pongas en forma en este patio. Además, habla con la gente. Te dieran alguna buena pista. Esto sigue siendo un poco tutorial. Puedo andar y saltar porque soy Mario. No me importa absolutamente nada. ¡Vaya Mario! Hoy te he visto el picote como nunca. ¡Da un alegre salto! ¡Guay! ¡Guau! ¡Genial! ¡Mario nadie salta como tú! ¡Oh! ¡Para mí! Ha recogido un champiñón. Aquí lo mismo. Las setas son el objeto curativo. ¡Ha recogido el champiñón! ¿Me lo devuelves? ¡Ya! Somos el héroe. Vamos a ver. Nintendo imagino que querría que dijimos que sí. ¡Muchas gracias por esto! ¡Tienes el reino judía, verdad! ¡Toma un regalo para que tenga suerte! ¡Un champiñón! ¡Ah! ¡Un super champiñón! ¡Yujú! Somos buenos. Me dan cosas por ser buenos. ¡Suelta con nosotros! ¡No sabes no judía! Menos mal. A ver. Lo mismo aquí también hay bloques escondidos que puedes darle y te dan cosicas. Como por ejemplo otro champiñón. Básicamente es la cura. ¿Y tú? He perdido de vista a los guerreros de Bowser. ¿Sabes hacia dónde se ha dirigido el señor Bowser? Eh. Sí. ¿Va a venir con nosotros a... No sé dónde pollas? ¡Ah! Hacia allá. ¡Ya veo! También aquí Mario sigue siendo mudo. En lugar de decir cosas, hace gestos. Y eso está... Mola bastante. A mí me gusta por lo menos. ¡Ya veo! Es que es casi hora de formar. Tengo que encontrarlo rápido. Ah, es militar. Pensaba que era una especie de aviador. Noticias del reino champiñón. La explosión. La explosiva voz de la princesa Peach. Alguien robó la voz de la princesa Peach y después huyó hacia el reino judía. Como siempre Mario se dirigirá allí para investigar. Y como siempre Luigi optará por quedarse en casa. Aquí meten muchas cosas... Año de Luigi, por cierto. Luigi, estate quieto. Por Dios. Afán de protagonismo. Míralo. ¿Cuánto me acerco? Mucha obsesión tienes tú con Mario. No sé yo si no habrá algún rollo extraño por ahí. Voy a seguir hablando con todo el mundo antes. Entonces te diriges al reino judía. ¿Te interesa saber qué es el icono de acción? Lo he visto ya. Es para saltar. También varía. Depende de las polleces que hagamos. ¡Suerte! El icono de acción te indica qué tipo de acción puedes realizar en cada momento. Si ves este icono, pulsas A, saltarás. Colócate delante de un personaje y entonces hablas. Si te acercas a un letróncito sospechoso aparecerá este icono. Esto es el símbolo de acción genérico. No sabemos qué va a pasar, pero probablemente sea leer. ¿Quieres volver a ir a la explicación de los iconos? No. ¡Suerte! Vale, hasta luego. Quiero coger todas las cosas, pero no recuerdo cómo se llegaba hasta aquí. Me parece que luego tenías una especie de supersalto y podías llegar, pero hasta ahora no. Me parece que perdió algo muy importante. Mario, me he ido a buscarlo. Sí, creo que lo perdí por aquí. Échame una mano. Cuando puedas examinar algo, el icono de acción cambiará. Me está explicando el icono de acción otra vez. Esto es un poco tutorial al principio. Lo malo de este juego es que tiene al principio mucho... Ah, mira, por aquí. No, lo he pasado muy rápido. Creo que hemos encontrado la máscara de algo, no sé, alguna... Alguna cosa, el cofre de la alianza o algo así. No sé, seguro que era súper importante, pero no lo hemos visto. Eso es una cosa tan importante que estaba buscando. Gracias, eres tu recompensa. Un champiñón mejora. Es básicamente un champiñón de vida. No recuerdo qué hacía. ¿Cómo accedo a mi menú de objetos? Si es que puedo, que me parece que todavía no. No sé si puedo poner el menú de pausa aún. ¿Esperar? No, definitivamente no. No, vale. Estaba probando que no hubiera cagado nada, no. Pero luego puedo mirar los objetos. Luigi, venga, vale, ya. No, Luigi. ¿Qué quiere, Luigi? Ah, verdad, tampoco... Bueno, habla, pero no habla, Luigi, tampoco. Que sí, que vos he seguido para allá. Vale, vamos. Ah, podrías acompañarme alguna vez, ¿sabes? ¿No, Luigi? Mola que... No, con Selle no se me abre, ¿eh? O sea, no tengo... No me dejan ver todavía los objetos. Voy a guardar. Ups. Vale, tengo problemas con los datos. Luego lo solucionaré. No, no tiene importancia. Vale. Vamos a seguir golimmeando. Ya digo. O sea, lo del año de Luigi y todo esto. O sea, Nintendo también se burla del propio personaje de Luigi. Y los RPGs de Mario son la prueba. Porque en este juego y en el Paper Mario, constantemente se burlan de Luigi, del personaje de Luigi. No vamos a poderlo ver en el Paper Mario, pero luego cuando lo veamos... Es ridículo. Siempre le ponen como un poco como el payaso. En cierta manera, en cierta manera. En los RPGs de Mario es exagerado. Luego lo iremos viendo. Hace poco hice un viaje al Reino Judía. Es muy gracioso. Eso visité la montaña Juajua. El bosque, jiji. El océano, guajaja. El desierto, no importa. He grabado estos viajes en el álbum de guardado. Vale, sí. El Turbo Copa de Bowser está ahí delante. Está a punto de esperar. Dígete ahí cuando estés listo. No te lances al peligro sin red. Antes de partir, guarda tu pros en el álbum de guardado. Lo he intentado, pero no me deja. Pero, un momento. Y... Estupendo. Bien, bien. Un dolor de cabeza que me voy a tener que ahorrar luego. Es que tenía el tipo de guardado cambiado porque yo creo que la última vez que abrí este emulador fue para jugar al Pokémon Rojo Juego Fuego. Hace no sé cuánto tiempo que tuve que cambiar el tipo de guardado a aposta. Y entonces se había conservado esa configuración. Y entonces la cagué por eso. No sé si hablé con estos aldeanos. Así que voy a volver a hablar con ellos. Es la época que dice un viaje en reno judía. Ah, sí. Esto ya lo veía. Vale, estupendo. El Turbo Copa de Bowser está ahí delante. Está a punto de ver si haz cosas de héroe y eso. ¡Mario! Peach no puede ser. Bowser no. Ah, el... ¿Cómo se llamaba el tío este? Tanopio o algo así. Tenía algún nombre extraño. Parece que ha llegado a tiempo. He preparado una maleta para tu largo viaje, Mario. Caen muchos objetos y rapa resulta muy útil. Llévatela. ¡Has conseguido una maleta! Usualmente lo meten en el bolsillo mágico de Doraemon que llevan todos los personajes de los RPGs que tiene espacio ilimitado. Pero esta vez no. Han buscado una excusa que de verdad están llevando un objeto para llevar las cosas. Eso sí, se lo guardan de todas formas en el objeto. Eso tenemos que suponer. Porque la maleta ha desaparecido. Si pulsas select, se abrirá y aparece en la pantalla del menú. Podrás seleccionar los objetos conseguidos o cambiarte de ropa. Ya que tú le echarías un ojo de vez en cuando. Bueno, compruebalo tranquilamente antes de que... Una vez que entres en el Turbo Copa. Tengo que darte una cosa más. Toma un regalo que se da mucho ayuda en tu viaje. ¿Por qué confías en el reino champiñón? ¿En Bowser de repente? ¿Por qué Bowser ha dicho en nuestro castillo? ¿Se han casado por fin Peach y Bowser? Que llevaban el rollo todo el rato de... Uy, que te capturo. Uy, que no. No sé. Tenía un rollo un poco extraño a Bowser y Peach. Pero vale. Vamos a suponer que se han casado. No veo por qué no. Tengo que acarte una cosa más. Toma un regalo que te sale mucho en tu viaje. ¿Has conseguido 100 monedas? Ah, vale. 100 monedas. ¡Hala, Rui! ¿También vas al reino judía? No. Hasta luego. Vení a despedirme. ¿Has venido a despedir a Mario? Ah, entonces como yo. Mario, voy a adelantarme. Te espero frente al Turbo Copa. A ver. Sele. Por fin. Me han estafado. No puedo abrir el maletín todavía. Vale. Vale, gracias. Literalmente tendré que llegar. Eh, mira el capitán este de aviación. No ha venido nadie. No ha venido. Mario. Mario, llegas tarde. Venga, monta ya. Es súper triste el Turbo Copa este de las narices. Ah, ¿qué te parece? Que es genial. Es mi última adquisición. Es el Turbo Copa. ¿Cómo? ¿Cuántas personas caben ahí? ¿Tres? ¿Qué? 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 Ah, solo falta mi legión o algo así. ¿Qué? 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 ¿Cuántas ganas tienes de venir con nosotros? Sí, te hablo a ti. Ah, que no te dé vergüenza. Sé que seas una carga, pero eres una excepción. Ah, ven aquí. Señor Bowser, los guerreros acaban de llegar. Eh, el punto de ordeno está aquí. Vale, nadie sabía dónde tenían que ir. Es lo que estaba pasando. Ya estamos todos. Procedamos al marcar el Turbo Copa. Corre Luigi. Ah, incluso hemos reclutado un nuevo guerrero. Señor Goose, estamos todos a bordo. Todos excepto el nuevo. ¿Cuándo han... Falta escena. No han entrado nadie. Esto es una emergencia. Despegaremos ahora mismo. Eso.